Edimburgo, Reino Unido, F. Guión la Universidad Caledonian de Glasgow expone desde hoy un enorme tapiz bordado sobre la serie Juego de Tronos, encargado por sus productores para promocionar el lanzamiento del DVD de la quinta temporada, que será puesto a subasta en febrero. La obra, que mide 4 metros de alto y 5 de largo, representa a un caminante blanco durante una escena de la Batalla de Ardome, y llevó más de 5.000 horas de trabajo a los 140 voluntarios de la Organización Benéfica Británica de Embroiderer Guild que lo confeccionaron. El dibujo muestra en primer plano al líder de los Caminantes Blancos, representado de pie hasta la altura de las rodillas y ataviado con su armadura, mientras al fondo tiene lugar la batalla. Toda la composición está realizada en tonos azules, y blancos y enmarcada con los escudos de las diferentes casas que protagonizan la serie. El bordado se puede visitar en el edificio Saltidecentre de la Universidad Caledonian desde hoy y hasta febrero del año que viene, cuando está previsto que sea subastado. Antea Guthrie, directora artística del proyecto, dijo sentirse orgullosa de haber participado en la iniciativa, que, agregó, ha servido para unir a la comunidad del bordado en todo el Reino Unido. John Cook, profesor de medios de la Universidad Caledonia, destacó que, Juego de Tronos es uno de los programas de televisión más grandes del planeta, por lo que dijo que el proyecto atraerá un gran interés, especialmente entre aquellos que no pueden esperar hasta 2019 para el lanzamiento de la última temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!